La actriz danesa Ana Karina, famosa por su participación en la cinta A Woman is a Woman en 1961, con la que recibió el oso de plata en el Festival de Cine de Berlín, falleció a los 79 años víctima de cáncer. La intérprete también fue conocida por su trayectoria como modelo y cantante. Debutó en las cintas de su entonces esposo Jean-Luc Godard, A Woman is a Woman, Vivre Savy, Fan of Outsiders, Pierre Haudlefou y Alphaville, de quien después se divorció. Ana Karin, nombre real de la actriz, participó en más de 50 películas entre 1960 y 2008, cuando dirigió y protagonizó la cinta Victoria, además de que no se limitó al cine francés, sino que filmó algunas cintas estadounidenses. A la par de su carrera en el cine, Ana Karina se desenvolvió como cantante pop. Sin embargo, solamente lanzó dos álbums, uno en 1967 para el musical Ana y el segundo en 1999 bajo el título Younistore d'Amour, aunque también participó en dos adaptaciones musicales de historias clásicas de Hans Christian Andersen. El papel por el que se recuerda a la actriz es el de la cinta A Woman is a Woman, en el que interpreta a una prostituta parisina y donde además compartió créditos con las estrellas Jean-Luc Belmondo y Jean-Claude Brilly.